Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alfredo Correa. Bueno, he cantado 17 años con los Daltons y ahora estoy trabajando ya solo. Los teléfonos donde pueden ubicarme. Y vamos, aquí les presento parte del repertorio que interpreto. Ya no creo en nada ni en el valor, voy a hundirme solo en la ciudad. Yo hoy es mejor, vivo y soledad, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no lo creo en nadie más. Vino por el viento que el tiempo se separa. Ven, 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 ven. Y yo, yo no puedo olvidar. Y yo, yo no puedo vivir. Y ya, y ya está en su vino. Y aquella en la vida, unido a la cruz madera. Y el niño se me va. Ella, ella ya me olvidó. Y el niño se me va. Se me va. Como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar. Y no lo puedo evitar. A pesar. Que de pena yo me muero. Eras dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. Ella, ella, ella. Ella, 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 ella. No me pides este amor. Reconosco mi error, soy mi padre del corazón Sin tu amor no viviré y por siempre rechoraré Recordando tu querer Que no podía venir sin tu te vas y ya no estás Y si tienes ya otro amor, mucho mejor para nosotros dos Solo me deja decir adiós y que te vaya bien Te va muy, muy bien Y te vas a abandonar, quizás lo que te vas a llegar La 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 la, la 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 I'm just thinking, thinking, thinking about you Every single day guess I'm really missing